bueno acá sobreviviendo algún enteagreal chicos sí, así no maltratamos que diga sí, que conversamos no solo su cara dice todo ya muchachos sería lo que nos corresponde hacer es el tema de tabla periódica ya, vamos a dividir básicamente la sección en una, dos tres partes ya, para que me puedan entender bien la primera parte va a ser lo que son características de la tabla periódica la segunda parte va a ser lo que es ubicación de los elementos en la tabla y la última parte, propiedades periódicas ¿estamos de acuerdo? sí, en casa me escuchan bien confirmen muchachos dos partes ¿sí? ya entonces como les estaba diciendo vamos a dividir la sección en tres partes ya pero si vamos a hablar de tabla periódica obviamente necesitamos tener la tabla periódica ya, vamos a escribir por acá tabla periódica moderna moderna ¿sí? moderna o también llamada actual a ver, ese va a ser el tipo ya está listo lo vamos a centrar bien bonito acá en el medio ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ahora lo que vamos a hablar ahorita de acerca de la tabla son las características vamos a poner aquí características generales ya está a ver tengo algunos comentarios acerca de la tabla bueno, la tabla es esta ¿no? ya tú la conoces aquí está esta es la tabla ahora escúchame la tabla ha sufrido de modificaciones al pasar el tiempo profesor ¿pero qué es la tabla periódica? bueno, la tabla periódica simplemente es la representación de cómo están ordenados los elementos químicos ¿estamos de acuerdo? dicho de una manera más formal la tabla periódica consiste en la representación del ordenamiento sistemático de los elementos químicos ahora profesor ¿y por qué necesito ordenar a los elementos químicos? para poderlos estudiar ¿estamos de acuerdo? ahora antiguamente se pensaba por ejemplo que las propiedades de los elementos químicos dependían de la masa atómica ¿estamos de acuerdo? y hubieron varios personajes que ordenaron a los elementos químicos en base a la masa atómica porque pensaban que las propiedades dependían de ellos inclusive el padre de la tabla Dimitri Mendeleyet el que diseñó la primera tabla lo hizo basándose en las masas atómicas pero actualmente se sabe que eso no es cierto que las propiedades químicas de los elementos en realidad dependen del número atómico es por eso que en la periódica actual los 118 elementos que ustedes ven acá están ordenados según el número atómico entonces primera característica acerca de la tabla que posee 118 elementos 118 elementos que posee 118 elementos ¿está en el mayor? ¡No! ¡Hoy siempre pasa algo! ¡Hoy siempre pasa algo! ¡Hoy siempre pasa algo! ¡Hoy siempre pasa algo! ¿Estamos de acuerdo? ¡No se vayan a olvidar de eso! Profesor ¿Qué otra cosita tengo que saber acerca de la tabla periódica? Recuerden ¿Quién es el padre de la tabla periódica? Mendeleyet ¿Y por qué Mendeleyet? Porque diseñó esta tabla ¡No! Mendeleyet diseñó la primera tabla periódica ¿Estamos de acuerdo? Es por eso que es considerado padre de la tabla periódica pero se acuerden acuérdense que Mendeleyet diseñó la primera tabla basándose en las masas atómicas ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora se ha demostrado como te había dicho que las propiedades dependen del número atómico a eso se le llama ley de Moseley entonces otra cosita que tienen que saber ustedes por acá es que aquí los elementos están ordenados en forma de creciente según su carga nuclear ¿Y quién es la carga nuclear? Es el Z ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora ¿Cómo es el Z aquí? Bueno vamos a verlo por acá voy a hacer un poquito más pequeño miren y esto lo voy a poner un poquito más arriba ya miren ustedes lo que tienen que saber es esto que el número atómico el Z aumenta de izquierda a derecha y aumenta de arriba hacia abajo en este sentido aumenta el Z no se olvide entonces vamos por partes para que me vayan entendiendo el elemento que está aquí es el que tiene Z1 el elemento que está acá es el que tiene Z2 el elemento que está aquí es el que tiene Z3 Z4 Z5 Z6 ¿Estamos de acuerdo? ya esas cositas tienen que ir recordando ahora ¿Qué más les había mencionado? por acá les había mencionado también esto que la ley periódica actual ¿Cómo se llama? ley de Moseley eso también tienen que recordar aquí vamos a hablar acerca de la ley de Moseley ahí está ley de Moseley profe ¿Qué me dice Moseley? ah Moseley lo que te dice es lo siguiente ¿Qué más le dice? que las propiedades de los elementos químicos dependen ¿de quién? del número atom eso es lo que dice Moseley ya está ahora ¿Qué otra cosita? hay que saber acerca de la tabla periódica a ver bueno ustedes ven que hay filas ¿sí o no? hay filas ¿saben cómo se le llaman las filas? periodos ya las filas por si acaso vamos a ponerla aquí de color este negrito las filas son los periodos estamos de acuerdo ya este es un periodo vamos a poner acá periodo ya ahora yo te pregunto ¿cuántas filas tiene la tabla? ponte a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entonces tienes que saber que la tabla periódica posee 7 periodos o sea 7 filas ya no se vaya a olvidar 7 periodos 7 filas a ver profesor ¿lo puedes poner? ya lo voy a poner para que alcance todo 1 2 3 4 uy se me fue 5 6 7 ya está ahí tienes tus 7 periodos tus 7 filas profesor 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 y lo que está abajo este de aquí ah ya los que están abajo es parte del sexto y el séptimo periodo estamos de acuerdo ¿si? entonces por ejemplo ¿en qué fila encuentro la menor cantidad de elementos? ¿en la primera? solo dos elementos y bueno creo yo que ustedes saben que ahí se van a encontrar el hidrógeno y el L ¿y cuáles serían los periodos más largos? o sea las filas que tienen la mayor cantidad de elementos ¿quiénes serían? el 6 y 7 acá si tú cuentas tienes 18 y abajo 14 más cada uno de ellos tendría 32 elementos cada uno ¿cierto? son simples profesor pero ¿qué cosa indica el periodo para un elemento químico? ah ya el periodo por si acaso y eso se lo preguntan en examen lo que indica es el número de capas o el número de niveles que posee un elemento el número de capas o el número de niveles profe ¿cómo es eso? no entiendo mira por ejemplo aquí yo coloco un elemento X y por acá coloco un elemento Y por ejemplo tú ves que el elemento X está en el cuarto periodo ¿y por qué está en el cuarto periodo? porque tiene cuatro capas porque tiene cuatro niveles en cambio el elemento Y está en la sexta fila está en el sexto periodo ¿por qué? porque tiene seis capas tiene seis niveles ¿estamos de acuerdo? ¿sí? ya y eso también preguntan en los exámenes ¿no? en Cayetano es bastante común ponerte la tabla periódica y hacerte preguntas en base a la tabla ¿no? teoría más que todo a ver vamos a mover esto por acá listo ahora ¿qué más? si las filas son los periodos ¿las columnas qué son? a ver recuerden muchachos ¿las columnas qué son? son los grupos las columnas son los grupos vamos a ponerlo por acá ahí son los grupos ¿estamos de acuerdo? grupos ya está ahora ¿me pueden decir cuántas columnas tiene la tabla? claro la tabla periódica tiene 18 columnas 18 grupos ¿por qué? mira según la Yupa que es la máxima entidad lo que es química cada columna es un grupo ¿estamos de acuerdo? según la Yupa entonces vamos a poner por acá según la Yupa según la Yupa posee 18 grupos ¿estamos de acuerdo? cada columna es un grupo ¿sí? del 1 al 8 al 18 perdón del 1 al 18 ¿sí? ahí está fue el numerito listo ya está entonces por ejemplo este de aquí es la primera columna grupo 1 esta es la segunda columna grupo 2 grupo 3 grupo 4 grupo 5 ya está el 18 cada columna es un grupo pero eso es según la Yupa ¿estamos de acuerdo? ahora tradicionalmente hablando la tabla periódica posee 16 grupos ¿estamos de acuerdo? vamos a poner aquí tradicionalmente tradicionalmente la tabla la tabla posee 16 grupos ¿estamos de acuerdo? ahora de esos 16 grupos ustedes tienen que saber esto que 8 son grupos A 8 grupos A vamos a poner por aquí y 8 grupos B ¿estamos de acuerdo? ahora a los elementos del grupo A ¿cómo se les conoce? se les conoce con el nombre de elementos representativos ¿estamos de acuerdo? y a los elementos del grupo B ¿cómo se les conoce? se les conoce con el nombre de metales o elementos de transición listo vamos a ver transición ya está listo profe ¿hay que ubicarlos en la tabla? sí hay que ubicarlos en la tabla mira vamos a poner por aquí voy a hacer esto un poquito más grande ¿ya? vamos a empezar mira el primero la primera columnita 1A este de aquí es el 1A listo ahora por aquí 2A ahora de aquí nosotros ¿a dónde saltamos? saltamos acá aquí tenemos grupo 3A grupo 4A grupo 5A grupo 6A grupo 7A y el último la última columnita es el grupo 8A vamos a bajar un poquito esto un poquito más a ver creo que como hace podría bastar sí como hace ahí está ya está ¿ves? facilito creo que esto también lo vamos a tener que bajar ¿qué número le pusimos acá? 11 aquí también le vamos a poner 11 listo para que quede bien ordenadito ya está ¿ves? el tema de contrafase listo ahora y este que está por acá ¿quién debe ser? el grupo 8A ya está profesor ¿y los B? ¿dónde se encuentran los B? ¡ah! los B están en el centro muchachos o sea aquí a ver los vamos a escribir vamos a ponerlo de color moradito a ver y vamos a poner talla 11 listo a ver mira si aquí empecé con 2A aquí viene 3B ¿me entiendes? luego tenemos el 4B luego tenemos el 5B luego tenemos el 6B luego tenemos el 7B y aquí está la diferencia que esta de acá estas 3 y la vamos a poner un poquito más este de ladito estas de acá estas 3 forman parte del grupo 8 8B estos son el grupo 8B o sea el grupo 8B está formado de 3 colones aquí tenemos el 1B y aquí tenemos el 2B ¿estamos de acuerdo? y acá viene la pregunta ¿no? profesor y lo que está acá abajo los que están los que están acá abajo son del grupo 3B por si acaso los que están aquí abajo son del grupo 3B ¿estamos de acuerdo? no se vayan olvidando ¿sí? ahora ¿qué otra cosita hay que saber de la tabla periódica? que la tabla periódica por si acaso posee 4 bloques profesor ¿posé 4 bloques? sí y todavía se vuelve a la puerta dijo bueno lastimosamente voy a pensar que fue la idea ya mira tienes que saber que la tabla periódica tiene 4 bloques y tienes que saber reconocerlo mira son los de acá bloque S bloque P y el bloque D a ver mira ahí para que me uy se me fue un poquito el chueco S esa está acá D P y este es el F entonces ¿cuántos bloques tiene la tabla? la tabla tiene 4 bloques S P D y F ¿ya? profe ¿cómo voy a saber a qué bloque pertenece un elemento químico? depende en qué termine su configuración por ejemplo te hago un comentario mire escucha el carbono se encuentra aquí profesor ¿y por qué el carbono se encuentra ahí? porque su configuración termina en P el número atómico del carbono es 6 a ver la configuración 1S2 2S2 2P2 termina en P te cuento por ejemplo aquí se encuentra el sodio su número atómico es 11 a ver la configuración del sodio 1S2 2S2 2P6 3S1 termina en S ¿te has cuento? ah ya 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 por ejemplo aquí está el hierro el hierro es 26 a su configuración profe facilito yo me la sé con un as noble argón 18 4S2 3D6 ¿sí o no? ¿ves? profe ah o sea y si yo sé en qué termina la configuración entonces podría saber a qué bloque de la tabla pertenece ¿estamos de acuerdo? si tiene idea profe y los que están acá abajo son los que terminan en F ah ya 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 ¿ves? y haz cuenta que si es la figura ¿ves? entonces tú tienes que saber en qué termina la configuración para saber a qué bloque de la tabla pertenece ¿sí? ¿me dejo entender hasta ahí? entonces por ejemplo mira vamos por aquí a ver mira aquí están los que terminan en S1 aquí están los que terminan en S2 vamos por aquí P1 P2 P3 P4 P5 y P6 y los que están en el medio a ver acá ¿cómo serían? D1 D2 así 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 ¿hasta dónde? hasta el D10 ¿no? y abajo ¿quiénes serían? F1 F2 así 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 ¿hasta dónde? ¿hasta dónde? hasta el F14 ya está ahora otra cosita que ustedes deben saber por ejemplo es esto esta columna el 8A creo que ustedes ya lo saben que es la columna de los gases nobles ¿sí o no? entonces según esto nosotros diríamos profesor ¿entonces todos los gases nobles terminan en P6? no todos a excepción de helio el helio no termina en P6 el helio termina en S2 ¿y por qué está ahí? porque es un gas nobles por eso ¿estamos de acuerdo? el helio está ahí porque es un gas nobles ¿sí? ya hasta aquí ¿algún comentario? ¿algo que no hayan entendido? dime hijo escucho la parte del F todos son 3B todos sí todos ajá los de acá todos 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 son 3B todos todos los que están acá abajo ¿sí? ya a ver a ver vamos a hacer también esta partita aquí para que no se olviden ya acuérdense ¿cuántos bloques tenía la tabla? ¿cuántos bloques tenía la tabla? cuatro ¿no? cuatro pepapi vamos la tabla tiene cuatro bloques aquí lo vamos a poner bonito ya a ver este es el bloque ese este es el bloque de ir este es el bloque de ir y el de abajo es el bloque ir Luis ya está estos son los bloques muchachos los voy a poner ahí bloques ¿y cómo saber a qué bloque pertenecía un elemento? todo dependía cómo terminaba la configuración electrónica ¿no? ya ahora dime hijo te escucho el último término el último subnivel ¿no? por decirlo así el último subnivel por decirlo así termino el 3 que se toma el 4 el D terminó el D nada más el último término de la configuración ya ahora eh muchachos si ustedes ven aquí la tabla si ven la tabla me podrían decir que hay cuatro bloques ¿y qué bloques qué bloques forman al grupo A y qué bloques forman al grupo B a ver ustedes solitos ¿qué bloques forman al grupo A? el S el P ¿no? el S estaría todo esto y el P acá entonces el bloque S y el bloque P forman al A ¿y quiénes forman al B? al D y al F ¿ya viste que fue fácil? y así te preguntan en el examen entonces recordemos a ver ¿cuántos elementos hay actualmente en la tabla? ¿todos son naturales? ¿cuántos son naturales? solo 90 hay 28 artificiales los elementos actualmente están ordenados según qué según su número A atómico ¿por qué? porque se pensaba o se piensa o se sabe se sabe que las propiedades dependen del número atómico a eso se le llama ley de Mosé ley estamos de acuerdo ¿cuántos periodos tiene la tabla periódica? la tabla periódica tiene 7 periodos ¿el periodo qué cosa indica para el elemento? el número de niveles el número de capas que tiene ahora según la YUPAC ¿cuántos grupos tiene la tabla? 18 grupos estamos de acuerdo pero tradicionalmente 16 16 de los cuales 8 son A y 8 son B ya están estamos de acuerdo ahora ¿cuántos bloques tiene la tabla? 4 SPDF ¿quiénes forman al grupo A y quiénes al grupo B? SP grupo A DIF B ya está ahora otra cosita que tienen que saber que el grupo el grupo indica por si acaso las propiedades químicas por si acaso ¿sí? el grupo indica las propiedades químicas de los elementos ¿ya? las propiedades químicas ahí está ahí te lo estoy poniendo y uy se me fue ya está propiedades vamos a ponerlo tú un largo bonito propiedades químicas listo ahí creo que está ¿no? eso quiere decir que los elementos que están en el mismo grupo los elementos que están en el mismo grupo tienen propiedades químicas semejantes parecidas ¿estamos de acuerdo? y como tienen propiedades parecidas yo podría sustituirlos por ejemplo si tú estás con tu tabla en la mano si tú te encuentras con tu tabla a la mano cosa que debes tener desde ya aquí yo tengo al sodio aquí yo tengo el potasio entonces si por A o por B el sodio se me agota yo lo podría sustituir por potasio ¿por qué? porque tienen propiedades similares ya que están en el mismo grupo por ejemplo acá está el helio aquí está el neón el helio y el neón tienen propiedades químicas semejantes ¿por qué? porque son del mismo grupo y una de esas propiedades es que no se combinan con otros elementos los gases nobles ¿estamos de acuerdo? ¿sí? ya pregunta hasta aquí ¿dudas? ¿dudas? ¿todo claro en casa? ¿comentarios? ¿en casa todo claro? ¿o está muy difícil? ¿todo bien? ya está a ver a ver muchachos ahora lo que vamos a hacer es que te aprenden los 118 elementos químicos sí 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 profe nada más en sus números atómicos sí empezamos ¿creo que es el peso no aproximadamente no son iguales empezamos a ver aquí ¿quién está? empieza está con tu tabla voy a ser un poquito más grande para los que están en casa también nos ayuden ¿me has dicho que soy hacker? puedo hacker cuentas ¿ah? porque están asustados tienen que ayudarme ¿ah? ¿no? hackeo todo ¿ah? ¿cómo se lo creen? es que de alguna manera los que están en casa tienen que estar participando a ver tac tac a la pantalla a ver tac tac a la pantalla muchachos tienen que participar en casa a ver ahí está Diana muy bien ya empezamos ya aquí ¿quién está? Helio Helio muy bien ahí está mira ahí está muy bien ¿se ha asustado? Helio abajito Neó algo gritó senó oye esa esa grita fea gritó senó y rado ya está no ya aquí ¿quién está? flúor cloro cromo yodo pero ¿por qué se quedaron callados? hasta todo ya está ¿quién está aquí? al coste oxígeno azufre selenio telurio y polonio listo al coste del oxígeno ¿quién está? carbono no ¿quién está? nitrógeno fósforo debajo del fósforo ¿quién está? arsénico antimonio y bismuto listo es que estamos viendo los principales este Arianna lo que tienes que saber sí o sí el hoganezón está acá el hoganezón es el último elemento reconocido por la yupago oficial ¿sí? ya está al coste del nitrógeno ¿quién está? carbono al coste del carbono silicio ¿quién más? germanio debajo del germanio ¿quién está? háblame estaño y plomo listo al coste del carbono ¿quién está? al coste del carbono boro debajo del boro aluminio 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 a ver pero ese boro le voy a poner de otro color ahora sí boro aluminio galio indio italiano galio listo 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 ¿estamos? ahora vamos por el otro lado aquí aquí tenemos al berilio berilio tenía conocimiento de eso tan solo me entregó el por qué no lo nombró ah ya merenita berilio debajo del berilio ¿quién está? magnesio no manganeso magnesio ¿quién más? calcio calcio estroncio estroncio bario y radio listo a ver ¿quién está aquí? ¿con quién empezamos? con el hidrógeno debajo del hidrógeno ¿quién está? litio debajo del litio sodio ¿quién más sigue? potasio rubidio cesio y francio listo ¿estamos de acuerdo? es que estamos perdiendo no sé por qué me acuerdo del chavo ya a ver ¿quién está acá? escandio aquí al costadito titanio vanadio cromo manganeso aquí está tu famoso feconi hierro cobalto níquel aquí ¿quién está? pobre abajito del cobre no plata oro aquí ¿quién está? sí aquí está el cadmio y aquí está el mercurio estamos de acuerdo y los que están abajo abajo por ejemplo está el uranio estos son los famosos metales de transición interno ya entonces lo que ustedes se tienen que acordar por si acaso son los elementos que acabo de colocar aquí todos ellos ¿estamos de acuerdo? hay que tratar de recordar todo ahora y profe algunos números atómicos bueno no te estoy diciendo que te acuerdes todo indirectamente sí tienes que tratar de recordar por lo menos los principales y los principales ¿quiénes son? gracias nobles erio dos neo diez a ver ese ese está un poquito creo diez algo gritó seno y rado si ya sabes eso sabes el resto porque si si sabes el ya sabes el flúor el flúor ¿quién es? entonces es un casillero nueve floro diecisiete y a ver treinta y cinco cincuenta y tres ochenta y cinco no entonces es un casillero ¿te das cuenta? ahora si ya sabes obviamente que el hidrógeno es el uno entonces de aquí para venir a esta columna avanza es una columna ¿no? él es el dos aquí es el tres al otro lado es el diez él es el once ahí ves el dieciocho él es el diecinueve avanza nada más él es el treinta y seis él es el treinta y siete él es cincuenta y cuatro él es el cincuenta y cinco ¿verdad? de ahí es el ochenta y seis el de acá es el ochenta y siete ¿te vas dando cuenta o no? ¿sí? entonces aquí es tres el verilo es el cuatro magnesio doce calcio veinte te das cuenta ¿a qué sería treinta y ocho? ¿sí? vamos a poner bonitos el ocho cincuenta y cinco cincuenta y seis ochenta y siete ochenta y ocho ¿la ves? es importante que conozcan los números teatómicos más conocidos por ejemplo bolo cinco bolo seis bolo cincuenta y siete este es ocho y ya conozco ¿no? ahí lo debemos ¿sí? ya a ver ahora preguntita ¿por qué crees que algunos símbolos símbolos están de un color diferente a la resta? ¿por qué crees que algunos tienen el símbolo de color negro a otro le he puesto de color este rojo y a otro le he puesto de color este como se llama negro a ver Daniela ¿por qué? cuéntanos es porque los azules son unos metales mientras que los de color negro son los metales y ahí los de que están de color rojo formarían la escarrea para diferenciar los símbolos y los metales ya claro los que están de color negro son elementos metálicos los que son de color rojo son no metálicos y los que son de color azulito son no metales ya eso hay que saber porque eso preguntan bastante en los exámenes entonces esa parte lo vamos a colocar por aquí ya entonces en la tabla periódica tenemos vamos a poner así metales ya está por aquí vamos a poner no metales ya creo que esto lo vamos a poner por acá listo son metales y al último vamos a poner metaloides o también llamados semi-metales así también lo llamo ya le vamos a poner este su color este distintivo ya para que ustedes también vayan viendo a ver los metales de que color les he puesto de color negrito ya está un poquito chuequito lo vamos a ordenar ya está los no metales de que color se he puesto azulito listo y los semi-metales de color rojito listo ya está eso es lo que tienen que también saber reconocer en la escala periodo ahora quiero que miren la tabla miren la tabla nada más observen observen nada más la tabla ya miren yo puedo observar que en la tabla en qué bloque encuentro metales no metales y semi-metales en qué bloque en el P encuentro metales no metales y metaloides ahora en el bloque S escúchame en el bloque S solo encuentro metales merda pero no el bloque S es todo esto todo esto es el bloque S y yo veo que hay metales pero hay un no metal que está escondido que es el hidrógeno ¿me dejo entender? ahora si yo te preguntara el grupo el primer periodo el primer periodo empieza con un no metal y termina en otro no metal ¿verdad o falso? sí comienza con el hidrógeno y termina con el helio que también es otro no metal se van dando cuenta ¿sí o no? ¿qué más podría decirte? ¿los elementos metálicos son los que más abundan en la tabla? sí son los que más abundan ¿el bloque F tiene elementos no metálicos? no tiene elementos metálicos ¿se van dando cuenta ¿sí o no? ¿ya ves? todas las características que tú conoces las tienes en ese dibujo ¿cómo? ¿cuántos metálicos hay? ¿cuántos metálicos hay? cuéntanos ocho ocho boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro, polonio y astato ojo que la clasificación de metales no metales y metaloides es según las propiedades físicas principalmente según la conductividad eléctrica ¿por qué? según las propiedades físicas principalmente conductividad eléctrica tienes metales no metales y metaloides pero según las propiedades químicas son metales y no metales ¿me dejo entender? ahorita tú estás viendo la clasificación según las propiedades físicas ya hasta aquí ¿duditas? ¿algo quizás que no se haya entendido? comentario en casa comentario en casa ¿todo bien? ¿todo bien, profe? ¿sí? te abrí la patita sí, profe, todo bien y ahora sí ya listo ya 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 está no ya ya ahora lo que vamos a ver es este características ¿ya? vamos a poner acá características de los elementos químicos ya algunas características de los elementos químicos ¿ya? facilito muchachos para que veas que es fácil mira eh primero vamos a empezar con los metales a ver ¿qué tenemos que saber acerca por ejemplo de los metales? bueno lo primero que podríamos comentar acerca de los metales es que a temperatura ambiente ¿qué son? sólidos eso es lo primero que podemos ver de los metales primeras características a temperatura ambiente o sea los 25 grados Celsius son sólidos ¿todos son sólidos? ¿sí o no? ¿excepto quién? claro ¿excepto? el mercurio y el mercurio ¿qué cosa viene a ser entonces? viene a ser un líquido ¿estamos de acuerdo? ¿qué otra cosita tienes que saber de los metales? bueno y y son dúctiles y maleables maleables ¿qué significa que sea dúctil? que pueden transformarse en hilos al igual que el hilo de cobre que está acá y maleables quiere decir que se pueden moldear a láminas y otra cosita tienes que saber que son conductores claro conductores eléctricos y térmicos o sea que así como conducen la corriente eléctrica ¿conocen quiénes? el calor y ¿quiénes son muy buenos conductores de la electricidad cobre y plata son muy buenos conductores de la electricidad ¿y quién es el mejor conductor eléctrico? la plata la plata es un buen conductor de la electricidad bueno hay un debate entre el oro y plata ¿no? pero lo que sí estamos bien seguros es que los dos operan al cobre el cobre también es un buen conductor de la electricidad pero por el valor económico lo usamos ¿cierto? que otra cosita tienes que saber que la gran mayoría de los metales tienen altos puntos de fusión altos puntos de fusión o sea que se derriten a temperaturas muy altas también tienen densidades altas siendo el metal más denso el osmio ¿no? su densidad que no se me equivoca es 22 puntos tanto y otra cosita que tienes que saber de los metales es que los metales se oxidan es decir pierden electrones ¿estamos de acuerdo? ya esa característica son acerca de los metales ahora ¿qué características tienes que hacer por ejemplo de los no metales? a ver profesor característica de los no metales bueno tienes que saber acerca por ejemplo de ellos y a temperatura ambiente o sea los 25 grados celsius ¿ya? ¿y qué pueden ser? pueden ser sólidos líquidos y gases ¿estamos de acuerdo? sólidos líquidos y gases ¿estamos de acuerdo? ¿sí? por ejemplo sólidos como por ejemplo ¿quién es? el carbono el carbono es sólido el azúcar el fósforo por mencionarte algunos el único no metal líquido es el bromo ¿ya? es el único no metal líquido y gases por ejemplo obviamente son los gases nobles también el oxígeno también el cloro el flúor ¿no? el nitrógeno etc 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 ¿ya ves? ¿qué otra cosita tienes que saber? que estos elementos por lo general tienen bajos puntos de fusión ya está ¿y qué otra cosita tienes que saber? que no conducen electricidad a sección del carbono en forma de grafito ¿y qué otra cosita podemos mencionarte acerca de los no metales? ah que se reducen y si se reducen quiere decir que ganan electrones gana y facilito ¿no? y aquí hemos hablado características de los no metales características de los metales ahora tenemos que hablar algunas características de los no metales o metaloides pero no metaloides metaloides o simimentales ¿no? algunas características de ellos y ahí bueno te podría mencionar por ejemplo lo de aquí que estos metaloides que también son conocidos como simimentales son muy usados en la electrónica ¿ya? principalmente ¿quiénes? el silicio y el germano principalmente si eso es justamente lo que iba a tocar profesor ¿y por qué? lo que sucede es esto mira si yo te pongo aquí una gráfica de conductividad eléctrica versus temperatura en el caso de los metales en el caso de los metales es así así son los metales aumenta la temperatura ¿y qué va pasando con la conductividad eléctrica? va disminuyendo en cambio los metaloides es así semimetales aumenta la temperatura ¿y qué pasa con la conductividad eléctrica? va a aumentar ¿estamos de acuerdo? ya eso también tienes que saber ya esa partecita y bueno esa partecita puedo graficarla acá ¿no? conductividad eléctrica de metales y metaloides ya está a ver gráfico vamos a ponerla por acá ahí está ¿ves? ahí está ¿ves? es ahí para que ustedes se den cuenta más o menos a lo que yo me estaba refiriendo ¿ves? ahí está ¿ves? se dan cuenta la gente está asustada ahí se ve ¿no? miren ¿ves? como los semimetales aumenta la temperatura y aumenta la conductividad eléctrica en cambio los metales disminuyen ¿ves? ¿qué tal? ¿se entiende la figura o no hasta acá? hasta aquí muchachos ¿qué tal la sesión? ¿se entiende? ¿no? ¿se entiende? está muy complicado ¿cómo lo ven? ¿sí? ¿vamos bien hija? ¿sí? ¿todo claro? ya entonces hemos visto hasta ahorita vaca ché Fabiola vaca hasta ahorita hemos visto características generales de la tab ya un mega resumen de lo que tú tienes que saber hemos visto también algunas características de los metales no metales y semimetales ¿no? lo que tienes que saber por acá ¿y cuál sería el otro que nos falta? ¿quién se acuerda? familias y o grupos los grupos la esto es lo que tú tienes que saber también ya está a ver empezamos muchachos a ver primero para los elementos representativos a ver 1A a los elementos del 1A ¿cómo se les conoce? alcalinos alcalinos ¿no? alcalinos no alcalinos o sea el grupo 1A ¿quiénes están en el grupo 1A? litio sodio potancio rovido cifrancio profe el hidrógeno y seco el hidrógeno profesor ¿por qué? por una simple sencilla razón porque el hidrógeno no es metal no es metal profe si no es metal ¿qué hace ahí? no sé lo que pasa es que el grupo 1A es un grupo acogedor que lo ha adoptado por eso decimos que el hidrógeno no tiene familia no tiene si lo quieres llevar bueno ¿sí? por eso decimos el hidrógeno no tiene familia ¿por qué está ahí? por la configuración nada más ¿sí? ¿me dejo entender? sí seguimos grupo 2A ¿quién es el grupo 2A? los famosos alcalinos térreos ya ¿quiénes están ahí? ¿quiénes están ahí? berilio magnesio calcio rubirio calcio ¿qué más? berilio magnesio calcio estroncio bario y radio tienen que tratar de aprenderse los elementos los representativos o sea tienes que aprenderte esto de aquí y esto de acá o sea los representativos esos que los tienes que aprender sí o sí porque es muy común tocar esos elementos en el examen y seguimos 3A y están en el grupo 3A muchachos tres solitos los famosos térreos o también llamados borroides y quieres decir algo más familia del boro ¿quiénes están en el boro? boro aluminio galio indital ¿estamos de acuerdo? boro aluminio galio indital boro aluminio galio indital si tenemos el grupo y tenemos el grupo 4A en el 4A ¿quién están? carbono silicio germanio estroncio sí pues carbono silicio ¿quién más? germanio está en mi plomo ¿no? ya esos son los famosos carbonoides carbonoides o también llamado familia del carbono ¿por qué? porque la cabeza de la familia es el carbono si tenemos al grupo 5A ¿quién están en el grupo 5A? nitrógeno fósforo arsénico antimonio y bis mutuo no postules hasta saber bien ¿lo tienes? no postules hasta saber bien nitrógeno fósforo arsénico antimonio y bis mutuo ¿lo tienes? para que te acuerdes ¿ya? los famosos nitrógenoides nitrógenoides y tenemos al grupo 6A la familia del oxígeno ¿no? los famosos anfígenos o también llamados calcógenos ¿ya? ¿quiénes están ahí? oxígeno azufre selenio teluripolonia olivia olivia siente celos terribles de popeye ¿lo ves? olivia siente celos terribles de popeye oxígeno azufre selenio teluripolonia o sea la idea la idea la idea es que te acuerdes los elementos que contienen cada familia grupo 7A ¿ya? ¿quién está en el grupo 7A? son los famosos alógeno y a esta familia y a esta familia si o si te lo tienes que aprender flúor cloro bromo yodo y estato flúor cloro bromo yodo y estato y a esta familia si o si te lo tienes que aprender te lo van a preguntar a cada gato y el grupo 8A ¿quiénes son? los famosos gases nobles gases raros o también gases inertes profesores ¿por qué? porque ellos químicamente no se combinan con nadie ¿estamos de acuerdo? ahora un comentario acerca de los gases nobles y a cosas que tú tienes que saber y es que saber que los gases nobles su última su última capa está llena está completa ¿todos son vitales? sí todos todos tienen llena su última capa solo que el helio lo llena con 2 y los demás lo llenan con 8 ¿me dejo entender? o sea los gases nobles tienen su última capa llena solo que el helio con 2 y el resto con 8 y eso también te preguntan en los exámenes si te dicen no y todos los gases nobles tienen su última capa llena con 8 electrones falso todos a excepción del helio el helio con 2 profe pero hasta aquí usted ha tocado elementos representativos sí solamente ha tocado elementos representativos te voy a mencionar algunos grupos del B 1B a los del 1B ¿quiénes están en el 1B? cobre plata y oro cobre plata y oro y esos son los famosos metales de qué? de acuñación ¿por qué? porque fue de los primeros metales que el hombre empezó a acuñarte ¿cierto? y luego tenemos el grupo 2B que son los llamados elementos fuente ¿por qué? porque son el paso del bloque D al bloque P ¿quiénes son? sí canes eso es lo que tienen que saber ya hasta aquí muchachos ¿se entendió? ¿todo claro? ¿sí? en casita todo claro por si acaso todo este material ya lo vamos a pasar por el chat lo voy a pasar a Andreita si no me voy a odiar más de lo que me odie ¿ya? y bueno vamos a ir resolviendo preguntas ¿estamos de acuerdo? las preguntas que vienen dime hijita te escucho este ¿y cómo iría en la tabla o dónde se posicionaría? ¿quién? no entendí bien tu pregunta ¿me lo voy a después volver a repetir ya? perdón sí lo que pasa es que llegué un poco tarde entonces no había visto lo de sus tablas ¿dónde lo posicionaría en los grupos y familias? ah ya a ver creo que te entendí bien este grupo que está esta columnita que está por acá esta es el grupo 8A ¿verdad? el grupo 8A ¿qué elementos tiene? helio neón argón criptón senón de radón ya esos son los gases nuevos aquí están ya por ejemplo a ver otro aquí 3A ¿qué elementos están en el grupo 3A? boro aluminio galio y tal ¿esos quiénes son? los 3A son los boroides ¿sabes? perros son boroides entonces si yo te preguntara por ejemplo el germanio el germanio es un halógeno falso ¿sabes? el germanio no es un halógeno porque si fuera halógeno estuviera en el grupo 7A entonces el germanio en realidad ¿qué es? carbonoide porque está en el grupo 4A ¿me dejo entender? ¿sí? ¿qué más? por ejemplo el potasio al igual que el sodio el potasio al igual que el sodio ¿tienen propiedades químicas similares? sí porque son del mismo grupo pero el potasio con el magnesio no tienen propiedades similares tienen propiedades diferentes porque son de grupos diferentes pero el magnesio y el sodio tienen algo en común el número de niveles ambos tienen tres niveles cada uno ¿por qué? porque son del mismo P y O ¿sí? ¿se entendió hija? sí profe muchas gracias listo hijita no hay problema ya muchacho empieza la matanza clave de la 1 ¿cuántas? a ver espérate ¿cuántas preguntas teóricas tenemos hasta aquí? ah 20 preguntas ya a ver modo violento muchachos ustedes son bravos vamos dice uno ya ¿quieres intentarlo primero tú y yo te digo la respuesta final? habla ya empiezo tienes un minuto me escriben en el chat ¿ya? me escriben en el chat ¿cuál crees que sería la respuesta? me escriben en el chat me dices uno clave dos clave y yo veo si está bien o no ¿se mueve la cámara? a ver a la final es el examen que ustedes lo van a dar es teoría vamos a ver a ver a ver ¿cuál? a ver vamos a ver ¿ya cuál crees que sea la clave de la 1? la B o la C ya tenemos la tabla periódica actual consta de 18 hileras verticales de elementos empieza a contar tienes 5 segundos para que me cuentes las columnas no Andrea se me tiró por ahí vertical horizontal ¿sí? ¿qué? no le gritaba él levantó mi voz y tienen que estar despiertos o esperas que en el examen equivocarte en ese detalle encima el examen es el examen ¿ya? hay que estar tranquilos no voy a hacer nada todo ya a ver ya la primera verdadera dentro de los periodos podemos distinguir a periodos cortos medianos y largos a ver los periodos son las finas el primer periodo tiene dos elementos porque recuerden los de abajo el 6 y el 7 tienen 32 y los del medio tienen 18 ¿se entiende la idea? marca los elementos de un mismo grupo en su gran mayoría tienen idénticas configuraciones de la capa electrónica más externa acá como que ahí ya te está haciendo pensar o sea hasta ahí tu clave podría ser la o podría ser la E entonces si no le entendiste a la primera vuélvelo a leer los elementos de un mismo grupo ya en su gran mayoría tienen idénticas configuraciones de la capa electrónica más externa ya a ver ¿qué cosa me está diciendo? me está hablando de la capa externa a ver recordemos los elementos del grupo 1A no terminaba su configuración en S1 y los del 2A no la única diferencia eran los niveles uno era 1S1 otro era 13S1 entonces tienen la misma cantidad de electrones en la última capa la única diferencia son los niveles entonces podríamos decir que es cierto ¿estamos de acuerdo? ya 2 los halógenos pertenecen al grupo 6A no los halógenos son del grupo 7 los anfígenos pertenecen al grupo 6B no los metales alcalinos ¿a quién está haciendo referencia metales alcalinos? 1A y los del 1A terminan en S1 puso P1 mal los gases nobles son el grupo 18 de la tabla periódica moderna sí en la discoluna 18 los metales de apuñación son aquellos elementos del grupo 1A no son del 1B ¿ves? clave dedo ¿se va entendiendo la idea? ya ves no te están preguntando cosas nuevas son solamente lo que está en la tabla tienes que hacer tu resumen haz tu resumen señale lo correcto a ver dice el argot no es un elemento representativo falso si lo es es del grupo 8A y los del 1A son representativos ¿los elementos de transición destacan por su carácter metálico? sí lógico ¿los elementos representativos solo forman guiones positivos? vamos a pensar en los elementos representativos tengo metales y no metales no metales en el P y metales en el A los metales tienden a ganar el efecto de electrones y los no metales tienen a perder entonces esto ¿cómo sería? falso ¿el oxígeno es un elemento de transición interna? falso cierto el bloque P solo contiene elementos cuya configuración termina en el subnivel P como que ahí ya te pone a pensar el bloque P está a la derecha ¿estamos de acuerdo? pero hay un elemento que no debería estar ahí ¿quién es? el helio ¿sí o no? el helio está dentro del P pero ¿por qué está ahí el helio? no debería estar debería estar al otro lado ¿sí o no? debería estar pero está ahí porque son las nombres porque acá dijo solo que ya tengo el aborto o sea aquí la correcta sería la la ya la 4 la 4 ¿cuál sería tu respuesta? a ver ¿cuál sería tu respuesta la 4? dice indique el número de elementos representativos y el número de elementos de transición que hay en la lista tienes dos opciones o que te mates haciendo la configuración de cada uno o que te los haigas aprendiendo ¿por qué está? 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 no, sí pero yo me refiero que te acuerdes los elementos representativos y los de transición lo principal son los representativos ya azufre sub cambio escadio bromo ese es otro moleteno aluminio ya está entonces sería 3-3 ¿ya ves? simple si tú no supieras haría la configuración y hacer la configuración implicaría perder un poquito de tiempo aunque moleteno a ver moleteno configuración electrónica ah no moleteno termina en 3-5 no en D termina termina en D ya listo la que sigue 5-6 ¿cuál es la 5? señale cuál de los siguientes elementos no es de transición claro el francio el francio sería más bien del A pues no del B porque al decirte esto te está diciendo acá B el S ya dice aquí en la 6 acerca de la distribución electrónica terminal de los siguientes grupos indica la relación incorrecta a ver al ojo ¿cuál estaría mal? yo ya la vi ¿cuál crees que sería tu respuesta? ¿cuál es la respuesta aquí? muy bien la C ¿por qué la C? porque los del carbono terminan en qué? en P2 ¿te acuerdas? los del carbono terminan su configuración en P2 y ahí yo veo P3 está mal 7 verdadero o falso ¿ya? de acuerdo a la ley periódica moderna la ley periódica moderna ¿es la ley de quién? es la ley de Moseley ¿qué dice? ¿se basa en la carga nuclear de los elementos químicos? sí ¿fue descubierta por Moseley? sí ¿los elementos con propiedades químicas semejantes basándose en la ley periódica tienen semejantes configuraciones electrónicas externas? sí es por eso que se están ubicando en los mismos grupos ¿cierto? clave casa ya ahora miramos la 8 dice y ni que verdadero o falso ¿los elementos arcalinos comprenden aquellos con C igual 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87? ya profe me dio un dergame a ver mira no ya tú seguramente tú seguramente vas a decir escucha voy a tener que hacer la configuración el otro es más salvaje y dice profe yo me acuerdo los gases nobles y pues eca ya se dio cuenta el hidrógeno no lo es este te malogra todo ¿te das cuenta? este compadre porque Z1 es hidrógeno y el hidrógeno no es un alcaldito los demás sí lo son porque el 3 de quien es el de litio el 11 el sodio potásio 19 rovillo 6 y francia entonces tú de repente ah me han querido poner en tranca ¿te acuerdo esto? y por él lo demás no era el hidrógeno ya malogra todo ya él es falso los llamados elementos halógenos se acomodan en el grupo 17 o sea están en la columna 17 claro en la columna 17 de los halógenos los mentales de transición son sólo correspondientes al bloque D de la tabla claro el F también entonces ¿cuál sería tu clave? casa ¿ya ves? no es difícil todo lo que te he mostrado a ver dice indique el grupo de los elementos que tienen su capa de valencia en SP D y F respectivamente o sea en pocas palabras te están preguntando por esto dime un elemento que está en el bloque S uno que está en el bloque P otro que está en el D y el último en el F ¿me dejo entender? ¿sí? va acá la E ¿tú crees que sea ley? ¿tú crees? por eso mira a esto que tú descartas mira a ver vamos a ver S ¿qué elementos están en el S? litio sí potasio sí hidrógeno sí verilio sí secio sí ya el primero normal P nitrógeno P sí calcio P no ya hay descartado esto boro sí no escandio no también descartado porque él es D galio galio sí o sea tu respuesta está entre la C y la D perdón entre la D y la A y la E ya sigues dedo a ver selenio selenio no selenio es P sí o no ya otro descartado hierro es D sí molieteno también es D sí molieteno es D profe no sabía ya lo sabes entonces estás entre los dos pero al toque ya te diste cuenta de alguien ¿sí? F F es esta sustancia que si no me equivoco es el neuponio el plomo no lo es el plomo PB es plomo el plomo ¿qué grupo es? 4A bloque P entonces tu clave ¿cuál vendría a ser? la D ¿ves? simple 10 indique la proposición correcta la configuración electrónica de los elementos representativos termina en D los representativos son del S y el P mal los elementos están ordenados en forma creciente según sus pesos atómicos mal S o en Z los elementos de transición terminan en SPD fals a ver SPD falso es D no más D y F ¿la tabla periódica presenta 8 grupos A y 8 grupos B? sí eso es bien los en un periodo las propiedades físicas de los elementos son similares no no los elementos los elementos de un periodo tienen el mismo número de capas el mismo número de niveles 11 analice verdadero o falso tanto el bromo como el mercurio son elementos metales y líquidos falso el bromo es un no metal líquido el mercurio es un metal líquido ¿me entiendes la idea? a condiciones ambientales en la tabla periódica existen dos elementos líquidos 11 gases y el resto sólidos dos líquidos sí ahora 11 gases ¿quiénes serían los 11 gases? los gases nobles helio neón argón cristón xenón y rador baseis ¿quiénes faltan? hidrógeno oxígeno nitrógeno no 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 flúor ¿le falta uno? sí ¿qué? cloro el cloro ¿qué profe? la ley no cloro el cloro es un gas verde amarillento tóxico ¿estamos de acuerdo? ¿sí? ya esto es verdadero ya esto está mal el copernico copernicio es un metal de transición interna ahí se marca a ver falso verdadero no espérate la clave ya de frente déjate descartada pero vamos a asegurar a ver copernicio ¿no? ya a ver lo vamos a buscar acá copernicio a ver dice aquí símbolo cn ya uy mira terminó en es a ver tiene el d mira a ver cn es el copernicio vamos a buscarle la tabla cn ya 112 en su su tabla a ver ahí ahí está mira ¿lo ves? sí está bajito ¿de quién? del mercurio bueno eso tienes que aprender los 108 elementos después te pones esa pregunta por ejemplo ¿el uranio dónde está? aquí está el uranio aquí ahí está el uranio los elementos que está ahí está mira neoponio ahí está los elementos que están detrás del uranio el uranio es el 92 por ejemplo el número 92 los elementos que están detrás del uranio amenicio se le llaman transuránios ¿por qué crees que se le llaman transuránios? porque están detrás del uranio transuránios detrás del uranio ¿sí? ya está digo es un metal de transición interna falso es un metal de transición solamente ¿verdad? y al 12 ¿qué dice al 12 muchacho? dice perdero falso ¿el carbón es un metal? sí ¿y conduce la corriente eléctrica en su forma de grafito? sí ¿te cuentas? pero en forma directamente lo hacen no todos los gases nobles tienen 8 electrones de valencia recuerda que los electrones de valencia son los electrones mayores falso no todos el helio no tiene 8 tiene 2 ¿los no metales tienden a perder electrones? no tienen a ganar por lo tanto tu clave ¿cuál sería? casa ¿ves? sigue 13 14 15 16 ¿en la tabla periódica existen más metales que no metales? ¿cierto? los metales tienden a perder electrones y son buenos reductores aguanta ahí está la pregunta ¿tienden a perder electrones? sí y serán buenos reductores a ver ¿por qué serían buenos reductores? porque causan la reducción ¿me entiendes? ¿son buenos reductores? sí porque causan la reducción para eso ellos se oxidan entonces sería lógico pensar que los no metales son buenos oxidantes porque causan que los demás se oxiden porque ellos ¿qué hacen? les quitan los electrones ¿ves? ah ya entonces esto es si cierto los no metales son buenos oxidantes hay tal lo que te decía si son buenos oxidantes ya eso es cierto ya que tienden a ganar electrones y se reduce si a ver los no metales son buenos oxidantes si son buenos oxidantes porque causan la oxidación ¿cómo? quitándole electrones y cuando ellos le quitan los electrones ellos ganan y si ganan se reducen ¿se entiende la analogía? ¿se entiende la idea? de agente oxidante claro agente oxidante por ahí va la idea pero eso se ve en relación en relación de químicas me está hablando de red y todo eso ya o sea enano ya abajo ¿tejor de oro falso? ¿existen más elementos no metálicos que elementos metálicos? falso ¿sí o no? ¿existen pocos elementos que tienen la propiedad intermedia entre metales y no metales? sí ¿el hidrógeno puede ser considerado como un miembro más de un grupo? sí ¿el hidrógeno puede ser considerado como un miembro más de un grupo? papi no tiene familia es huérfano pero es que a veces este es nada es una y eso es muy aparte pero acuérdate que te dije que el hidrógeno no tiene familia es el huérfano ¿por qué está ahí? no es una propiedad de los metales ya al toque ¿cuál es la clave? a ver claro son maleables dice en la tala periódica de los elementos químicos existe un grupo llamado no metales esto se caracteriza por pediores específicas tal es como ya a ver ¿cuál será? bueno una manera sería descartar con los metales ¿no? la E no es ¿no? ¿quién también? la B tampoco ¿quién también? la C tampoco ¿no? tiene energía de aspecto físico y son malos cuando a ver puede ser a ver a ver a ver tal es como pero está hablando de las propiedades de qué grupo tipo a ver hacer combinaciones binarias tienen a pierden electrones con facilidad también los no metales tienen a ganar no a perder se trata entre dos la A y la C tienen masas atómicas muy grandes tienen diversos aspectos físicos y son sí tienen diversos aspectos físicos pueden ser sólidos líquidos o gases y son malos conductores de la electricidad sí ya clave casa ya uy esta fue poquito 17 18 19 20 respecto a los metales se insuelven en agua y son queradís dice dos características físicas dijo físicas cuidado con esa palabra ¿no? Avel Avel dice si insuelven en agua y son quebradizos se te queda un pedazo de lámina al piso se te rompe falso son conductores del calor de la electricidad y presentan elevadas densidades elevadas densidades sí puede ser puede ser sí recuerda que el metal más denso es el osmio por si acaso 21.4 presentan altos puntos de fusión y elevadas conductividades eléctricas puede ser puede ser ya descartado esto poseen bajos puntos de fusión ya descartado presentan bajas densidades y son ya descartado o sea tu clave puede ser la B o la C una de las dos ya son conductores del calor electricidad y presentan elevadas densidades altos puntos de fusión y elevadas conductividades eléctricas bueno el problema dijo dos nomás dijo dos nomás la C y a 18 creo que 18 se repetí parece no ah no no parece no dice la correcta el algón no es un elemento representativo falso el grupo el grupo de mayor cantidad de elementos de la tabla es el periodo 8b el grupo 8 columnas como que si aunque no ¿no a? ese no sería el 3b acá dije 8b 8b serían sus tres columnitas nada más ¿no? pero el grupo 3b sería su columnita más las dos columnitas del F más las dos filas del F ¿sí o no? sí ya los elementos representativos forman solo y una positiva eso es falso el periodo 5 y 6 tiene la misma cantidad de elementos 5 y 6 ¿no sería 6 y 7? todos los elementos cuya configuración electrónica termina en S2 ¿será el calinoterreo? falso y el helio el helio es S2 que no es calinoterreo y son gas noble ¿ves? 19 ya dice en la tala periódica hay un grupo de elementos que se denominan no metales estos se caracterizan por algunas propiedades generales ya hay que descartar ya la B descartar ¿quién más? A B sus combinaciones con el oxígeno forman oxidos básicos no los no metales al combinarse con el oxígeno forman oxidos ácidos eso lo vamos a ver adelante ya ¿se encuentra formando cristales monoatómicos? no no eso no eso no es ahí monoatómicos es un solo átomo ellos se combinan y atrás entre la C y la D son malos conductores de electricidad y se presentan en la naturaleza bajo tipo y formas aerotrópicas si por ejemplo el carbono se manifiesta en forma de grafito diamante el oxígeno en forma de ozono y de oxígeno molecular el fósforo en forma de fósforo blanco fósforo rojo ya y en cambio la D su densidad son no su densidad son bajas por lo general ya 20 indique la propiedad que no caracteriza los metales ya a ver ya ya la vi claro la C los átomos tienden a ganar electrones para formar guiones positivos no ellos tienden a perder electrones y al perderlos forman guiones positivos a ver acá tenemos una duda profe la 18 no era la E hay que marcar que mal ah no Adriana escúchame los a ver quiero que me digas la configuración electrónica del Helio Helio su Z es 2 hazme la configuración electrónica del Helio ¿cuál es? escríbele escríbele el Helio 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 su número anatómico es 2 su configuración 1S2 ya terminó en 2 S2 acaso el Helio es un alcalino es un gas noble ¿te acuerdas o no? ¿ya te acuerdas de eso? confirma ¿te acuerdas de eso o no? ah ya ves por eso yo había dicho los gases nobles tienen su última capa llena fin ¿no? el Helio con 2 y el resto con 8 eléctrono ¿sí? ¿qué tal muchachos hasta aquí? ¿qué tal con la primera tanda? ¿se entendieron? ¿no se entendieron? a ver la yapita el 21 yapita 21 yapa 21 es un semimetal al ojo la ceje hermano recuerda ¿cuántos semimetales hay? 8 8 ya está ¿qué tal niños hasta aquí? ¿se entendió? ¿no se entendió? ya la gente funciona bajo presión acá ¿ves? al toque te has hecho 20 preguntas y no ha sido nada difícil solamente lo que yo te he enseñado ¿ves? sí ya vamos a la break unos 15 minutitos más o menos para que te puedas tomar algo un cafecito quizás ya a una vida caliente y seguimos con lo que es ubicación de los elementos químicos y propiedades periódicas ¿listo chicos? y no te olvides después tu examen ya muchachos ahí te dejo la teoría para que vayas en ella ¿no? Gracias. 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 Nicole. Ya. Ya en esta primera parte hemos visto lo que es este bueno, Características de la tabla periódica Ahora lo que tenemos que ver es La ubicación de los elementos Químicos en la tabla Ya Vamos a ver ahora a continuación Ubicación Listo De los elementos Químicos Y la Tabla periódica O también llamado Tabla periódica Estamos de acuerdo Listo Ya está A ver escucha Para que tú puedas entender esta parte Obviamente tienes que haber manejado El tema de Configuración Electrónica Ya A ver A ver Mira Vamos a hacer así Voy a colocar acá Un elemento químico Vamos a hacer lo que es la Configuración Electrónica Vamos a hacer lo que es Averiguar el periodo Así como el grupo Ya A ver A ver muchachos Modo violento A ver Estos ya son bravos acá A ver Empezamos Silicio A ver Usando un gas noble ¿Cuál sería la configuración? Profe Simple Sería Neo ¿Cierto? Y luego sería ¿Quién? 3S2 3S2 Y 3P2 Esa sería la configuración del silicio Sabiendo Que su número atómico es 14 ¿Estamos de acuerdo? A ver Otro Potasio Número atómico 19 ¿Cuál sería su configuración? Usando Empleando un gas noble Excelente Argon 18 4S1 Otro Se me ocurre decirte A ver Vamos a poner por aquí Ahora aquí A ver Se me ocurre decirte Bromo 35 Y 5 Claro Nuevamente Entre el argón Argón 18 ¿Quién más? 4S2 ¿Quién más muchachos? Excelente En 3D10 ¿Y qué más? Otro P5 Y 4P Y 5 Excelente Tienes que recordar eso A ver Profe Otro más Ya A ver Se me ocurre decirte Titanio 22 Configuración electrónica Empieza Profe Otra vez Argon 18 ¿Quién más sería? 4S2 ¿Quién más sería? Suéltalo 3D2 Otro Plata 47 ¿Qué gano les acomoda? Excelente Critón Y después de Critón ¿Quién sigue? 5S2 Y 4D10 Pero 4D9 ¿No? Pero no puede ser 9 Le pasamos 1 Acá sería 10 Y acá 1 ¿Estamos de acuerdo? Ya Ahora Esta es la configuración Es algo que ustedes tienen que ya manejar Si ustedes ya manejan esto Entonces ya saben esto Si yo quiero saber A qué periodo Si yo quiero saber A qué periodo Pertenece un elemento químico Lo único que tengo que saber es La cantidad de niveles La cantidad de capas Que tiene Nada más Tengo que saber El número de niveles El número de capas Que tiene ¿Se acabó? ¿Quién? Solo eso Pues sí Por ejemplo El silicio ¿Cuántos niveles tiene? Tres ¿Verdad? Por lo tanto Es un elemento Del tercer periodo En cambio El potasio Tiene cuatro niveles Es un elemento Del cuarto periodo Está en la cuarta fila El bromo También tiene cuatro niveles ¿No? Recuerda que el coeficiente Son los niveles Los coeficientes El titanio También tiene cuatro niveles Pero la plata Tiene cinco niveles Por lo tanto La plata Es un elemento Del que está En el quinto periodo ¿Me dejo entender? Creo que hasta ahí La idea está bastante Sí Ahora Tenemos que saber Los grupos A ver Aquí básicamente Me voy a centrar En lo que es La forma Tradicional ¿Estamos de acuerdo? Básicamente Me voy a centrar En lo que es La forma Tradicional Según la yuca Ya Mira Vamos por partes A ver Observa aquí En la tabla periódica Tú vas a tener elementos Que sean Del grupo A Así como elementos Que sean Del grupo B ¿Estamos de acuerdo? Profesor ¿Y cómo yo voy a saber Si un elemento Es del grupo A O del grupo B A ver Vamos a poner Por acá Puede ser Grupo Cuando tú pones grupo Haces esto ¿No? Colocas Primero ¿Qué cosa? Un número romano ¿Sí? Y luego colocas La letra A O puedes hacer esto Grupo Un número romano ¿Cierto? Y luego colocas La letra B Profe ¿Y cómo yo voy a saber Si va La letra B O la letra A De manera tradicional Eso depende En qué termine La configuración Por ejemplo Si la configuración Termina en S O en P Tú colocas La letra A Si termina En D Coloca la letra B ¿Me dejo entender? Si termina en S O termina en P Coloca la letra A Si termina en D O termina en F ¿Qué colocas? La letra A ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya está Por ejemplo Ustedes solos ¿En qué termina El silicio? En P Entonces aquí va La letra A El potasio Termina en S Entonces también Va la letra A El bromo Termina en P También va La letra A Pero el titanio No termina en A En S Ni en P Termina en D Y si termina en D Coloca la letra B Igual La plata Termina en D También colocamos La letra B Entonces para saber ¿Qué letra vas a colocar? ¿En qué te debes fijar? ¿En qué te debes fijar? ¿En qué termina La configuración? ¿Estamos de acuerdo? Listo Dime hija ¿Perdón? Ah, aprendiéndote las columnas Claro Otra manera es que te aprendas Los números atómicos Treinta y cinco Al toque bromo Arsénico Treinta y tres Galio Treinta y uno Mercurio Ochenta Y allá en tu cabeza Tienen que estar Algunos zetas Reconocidos Ahora ¿Qué nos falta? Ver el número romano Ya mira Cuando tú ya sepas Que es de la En el caso De la El número romano Indica La cantidad De electrones De valencia Profesor ¿Y qué cosas son Los electrones De valencia? Ah Los electrones De valencia Son los Electrones Del mayor nivel Del mayor nivel O de la Última capa Esos son Los electrones De valencia Son los electrones Del mayor nivel De la Última capa Estamos Estamos de acuerdo Y eso de ahí No se deben Olvidar Vamos a ponerlo Por ahí Ya está Por ejemplo En el caso De silicio La mayor capa Es la tercera ¿Y cuántos electrones Tiene? Acá dos Acá de dos Cuatro Si aquí colocamos El número cuatro Romano El potasio El mayor nivel Es el cuarto Solo tiene un electrón Colocamos El bromo El mayor nivel Es el cuarto Cuatro C2 Cuatro P5 ¿Cuántos electrones De valencia Tiene? Siete Colocamos el grupo El número siete Romano Pero Para el El titano Y la plata No puede ser lo mismo ¿Por qué no puede ser lo mismo? Porque ellos no son Del A Ellos son de quién? Son del B Y cuando son del B ¿Qué hago? Cuando son del B Hago lo siguiente Sumo Los electrones Del último S Con los electrones Del último D De manera práctica Recuerda Los últimos Aquí son los Últimos subniveles Subniveles ¿Estamos de acuerdo? Ahora Aquí hay que tener Un cuidado Aquí hay que tener Un cuidado Profe ¿Qué cuidado? Ya hay que tener Este cuidado Si la suma Es once Colocas Uno en romanos Si la suma Es doce Colocas Doce en romanos ¿Estamos de acuerdo? Si la suma Si la suma es Ocho Nueve O diez Colocas Trece romanos ¿Estamos de acuerdo? Ahora Por ejemplo Mira Titanio El último S Con el último D Dos más dos Cuatro Entonces coloco Aquí El cuatro Comando Plata Último S Con último D Uno más diez Suman once Y si suman once Coloco Uno en romanos ¿Está? ¿Se entendió O no se entendió La idea? ¿Sí? Por eso yo te dije Tú tienes que saber La configuración No manejas La configuración Ahí Va a ser el problema Ya está A ver A ver Vamos a ver Ahora Esto A ver Vamos a hacer El veintidós Y bueno El veintiope ¿No? Profe Aquí dijo Mira Titanio Más dos Y aquí está Veintidós Profesor ¿Con quién Hago la configuración? Con el Z ¿No estamos Diciendo que Los elementos Se ubican Con el Z O sea Con el veintidós Entonces ¿Qué ponemos Acá? Algón Dieciocho Cuatro S Dos Y tres D dos Entonces Tú dices A ver Profesor Fácil Claro Este elemento Tiene cuatro niveles Por lo tanto Es un elemento Del cuarto periodo ¿Y a qué grupo Pertenece? Profe Es del grupo B Y cuando es del grupo B Suman los electrones Del último subnivel S Con el último subnivel B Y suman cuatro ¿Sí o no? Es cuatro B Ahora el otro ¿El otro quién viene a ser? Selenio Selenio Menos dos Por aquí Y acá Colocas treinta y cuatro ¿Con quién Hacemos esto? Con él Entonces acá Sería ¿Quién? Igualito ¿Argón? ¿Sí o no? Argón dieciocho Cuatro 4S2 3D10 Y luego sería 4P4 Como te das cuenta Tiene cuatro niveles Porque es un elemento Del cuarto periodo ¿A qué grupo Pertenece? Pertenece Al grupo A Y cuando sepas Que es del grupo A Fíjate ¿Cuántos electrones Ahí en el mayor nivel? Dos más cuatro Seis Dos más cuatro Pero Seis Entonces ¿Cuál sería tu respuesta? A ver Primero A ver Es este Cuatro B La B La B ¿No? Y es Profes La otra manera Que te hagas memorizado Los grupos La otra manera Es que te hagas memorizado Los grupos Ya Por ejemplo Aquí dice Veintitrés Da la siguiente relación Marque ¿Quiénes son? Metales No metales Y metaloides ¿No? Ya Dos opciones O que te mates Haciendo la configuración Electrónica de cada uno Por ejemplo O que te hagas aprendido Los principales Metales Y no metales A ver De la lista Vamos a colocar acá Metales No metales Y Semimetales A ver Empieza El azufre ¿Qué cosa viene a ser? El azufre es un no metal Va uno El banario es un metal Va dos El carbono es un no metal El germanio es un semimetal El estroncio es un metal ¿Cierto? Estroncio es un metal El cobalto es otro metal El hidrógeno es un no metal Entonces tu respuesta sería Tres Tres Uno Dedo Listo Ahora dice Con respecto a este elemento E Treinta y cinco Indique verdad o falsa Ah profesor Ese elemento Yo ya sé quién es ¿Quién es el ojo? No es el bromo E treinta y cinco Es el bromo ¿Sí o no? Exacto Ya sabemos que es el bromo Hagamos su configuración electrónica Sería así ¿No? Argon dieciocho Cuatro S dos Tres Tres D diez Y cuatro P Cinco Profe me doy cuenta Que tiene Cuatro niveles O sea es un elemento Del cuarto periodo Además Grupo Yo veo que es del A Y cuando es del A Me fijo cuántas selecciones Tiene el mayor nivel Siete A Y ustedes ya saben Que el grupo siete A Viene a ser la columna Diecisiete De la yupa ¿Cierto o no? Además Nos damos cuenta Que es su Aloje Entonces Dimes Tiene un electrón Ah También pues ¿Te acuerdas Que los electrones Desapareados Están en los Subniveles Incompletos? Entonces Si yo me fijo aquí Yo me doy cuenta Que el P Tiene tres orbitales Y como tengo cinco electrones Sería uno Dos Tres Cuatro Y cinco ¿Dónde está tu orbital Desapareado? Aquí Él está desapareado Empezamos Tiene un electrón Desapareado Correcto Pertenece al tercer Periodo Falso Se trata de un Alógeno Verdadero Clave Ves Ya está Ves Simple Ves Sencillos Veinticinco Te dice ¿En qué grupo De la tabla Periodica actual Puede ubicarse Un elemento Con Z Diecinueve Ya está Bueno Tú ya sabes ¿Qué elemento es él? ¿Qué elemento es él? Diecinueve ¿Quién era el dieciocho? Y después ¿Dragón Quién seguía? El potasio El uno Ah Ah Profe Este elemento Trata del potasio Y nosotros Sabemos Que el potasio Pertenece Al grupo Uno A De la tabla O sea Que es un alcalino ¿Cierto? Ah Ya Mirá Sí Ya Así estamos de acuerdo ¿Ves? Ya Ahora En el dos Y caballero En el dos Y caballero Este es el primero El segundo Un elemento Cuyo Nivel de valencia Contiene Electrones En S En S Y un electrón En P Un electrón En P A ver A ver A ver A ver Entonces debe tener más o menos esto de acá A ver Para que Para que tenga electrones en P El S debe estar lleno Caballero Entonces acá debería ser P1 ¿Sí o no? P1 ¿No? ¿Cierto? Ya está Y para que tenga un electrón en P1 ¿A qué grupo de la tabla debe pertenecer? A ¿Sí o no? ¿Pero a cuál de las A? Claro 3A ¿Sí o no? 3A Pues no hay de otro Entonces ¿Cuál sería tu clave? ¿Ves o no es beso? ¿Ya ves? Siguiente Dice Indique qué elemento es representativo Metálico Y A Tienes opciones ¿Cuál sería tu opción? La A Tenemos ya problemas Tienes dos opciones La primera ¿Cuál es? A ver Ponte a pensar Que te matas Haciendo la configuración De cada uno ¿O me equivoco? Y tú dices Profe A ver Si termina en S Si termina en S o en P Debe ser del A Si termina en D o en F Debe ser del B Y como me dice metal Representativo Metálico Entonces Descartaría Los que terminan en D Los que terminan en F Me fijaría Los que terminan en S Y ya te estás haciendo un Camalache ¿O me equivoco? Segunda opción Que tengas aprendido Los elementos químicos Y su número Se lo hagan Y sepas la identidad De cada uno de ellos Y creo yo Que esa es la manera Más rápida A ver Empiezas A ver Empezamos ¿Quién es el? Catorce El trece Viene a ser ¿Quién? El aluminio Y después del aluminio ¿Quién seguía? Silicio Ya Pero hago lo que sé Pues seguimos descartando Y al cuarenta y siete ¿Quién es el cuarenta y siete? La plata ¿Quién es el cuarenta y siete? Ya Veintiséis ¿Quién es el cuarenta y seis? ¡Hierro! ¡Hierro! X Veintinueve ¿Quién es el veintinueve? El treinta es el cinco El veintinueve ¿Quién viene a ser? ¡Cobre! Y la E No sé Ahorita lo averiguamos Ya ¿Qué es el silicio? Es un semimetal ¿No? La plata es un metal El hierro es un metal El hierro es un metal El cobre es un metal Ya Pero yo quiero metal Metal Entonces Descartado el Entonces estoy entre estos de acá Pero todavía no sé quién es el E Ahora Bueno Que yo sepa la plata Es del B El hierro es del B Y el cobre también es del B Entonces yo qué digo Ah Profe Pero yo quiero Representativo O sea yo quiero de un metal De A Entonces qué dices Descartado tú Descartado tú Descartado tú Porque son de quién Del B Caballero La clave La E Y de otro ¿Y quién crees que sea? A ver Retrocede los casilleres No Cincuenta y cuatro ¿Quién viene a cincuenta y cuatro? ¿Quién es el cincuenta y cuatro? Cenón Cenón Ya Después del Cenón ¿Quién seguiría? ¿Quién está debajo de Rubirio? Cesio Sería el cincuenta y Cinco Y el constituyente del cincuenta y cinco El estroncio A ver ¿Será el estroncio? No sé A ver Estroncio está bien Ah Ah ya Cesio A ver Aquí está Cesio Vario ¿No? Vario no es Vario Ajá Vario está Te sume Tal representativo De los A Ya Tienes en cuenta que Sabiendo eso Ya ganaste ventaja Por eso No te estoy diciendo Que te aprendan Todos los números Autónomos Aunque directamente Si te estoy diciendo Pero ahí vas a tener Ventaja Ahí vas a tener Ya Este compadre ¿Quién es? Coméntame ¿Quién era? El Vario ¿No? Ya Él es el Vario Es del Dos A Ya Listo A ver Veintisiete ¿A qué grupo de la Tala Pertenece un elemento Que tiene Once orbitales Completamente Llenos Caballero ¿Qué tienes que hacer? Once orbitales Completamente llenos Hay que hacer la configuración Electrónica Empieza Uno S2 Dos S2 Dos P6 Tres S2 Tres P6 Cuatro S2 Ahora El S2 Tú sabes Que es un orbital Llenos Acá Yo tengo Otro S2 Es otro Orbital Llenos Acá Yo tengo Un P6 Son Tres Orbitales Llenos Ya te vas dando Cuentas ¿Sí o no? Así Aquí yo veo Otro S2 Otro Orbital Llenos Aquí yo veo Un P6 Otro Orbital Llenos Tres Orbitales Llenos Y aquí yo veo Otro S2 Un orbital Llenos ¿Cuántos orbitales Llenos tienes hasta ahí? Diez Y acá debería Seguir el 3D Pero para que el D te dé Lo orbital Que te falta Debería ser 6 ¿O no debería ser D? Claro Claro porque nosotros Sabemos que el D Tiene 1 2 2 3 4 5 Orbitales 1 2 3 4 5 6 Ahí está Entonces acá debería ser 26 ¿No? Profe A ver A B Profe tiene 4 niveles Entonces es un elemento del cuarto periodo ¿Sí o no? Grupo A o B Grupo B Ahora ¿Cuál de los B? Sumamos último S con último D 8 Y si suma 8 9 o 10 8 Entonces sería clave Casi Listo 28 Se tiene un elemento cuya configuración electrónica por niveles es 2, 8, 13 y 1 Determina a qué periodo pertenece ¿Y a qué cosa te quiere decir esto? Esto te quiere decir que en el primer nivel tienes dos electrones En el segundo 8, en el tercero 13 y en el cuarto solo Hay que distribuirlos A ver Sería así Mira 1S2 Y está 2S2 2S2 2P6 ¿Entiendes? Hasta ahí ¿Ves? Y está Ahí están los 8 Siguiente 3S2 3P6 Ya Hasta ahí va 8 Acá debería ser 4S2 Y acá debería ser 3D Pero para el cuarto nivel Acá tengo un electrón Caballero, acá debe ser 5 Anomalidad, ¿sí? 5 más 6 más 2 Y están tus 3 ¿Te has dado cuenta, señor? Ah ¿Cierto? Entonces como tiene cuatro niveles Es un elemento del cuarto periodo Listo ¿A qué grubo pertenece? ¿A o B? B Pertenece al B Y sumamos los electrones del último S y el último D 6B Y ya está Sea clave ¿Sí? Ah, ¿verdad? ¿Igualito creo que es? Iguales, ¿no? Cuarto periodo 4B Cuarto periodo 4B ¿Sí? ¿Sí? ¿Tengo listo, no? Ya, bueno Es lo mismo Ya 29 A ver En el 29 Dice Tienen los siguientes elementos Y bueno Nos están preguntando ¿Qué cosa? Grupo y periodo de cada uno A ver Vamos a ver A ver A ver El primero Tiene cuatro niveles Eso quiere decir ¿Qué es de qué periodo? Cuarto ¿Y a qué grupo pertenece? A o B B ¿A cuál de los B? ¿No es o B? ¿Sí o no? El de aquí También tiene cuatro niveles Exacto Suma 11 Y si sumamos Es 1 1B Aquí Quinto periodo ¿A qué grupo pertenece? 5 y 2 2 y 10 12 Tenemos 2 nomás 2B Ya está Cuando suma 8, 9, 10 8 Y cuando D vale 10 Solo se toma el de S ¿Cuál? O sea Cuando D vale 10 Para el grupo Solo tomamos el valor de S El valor de S El de 5 Este No, claro Suma 2 más 10 12 2 más 10 12 12 termina en 12 Ah Tú te refieres a eso Pero Sí, sí se entiende Pero Más fácil así ¿Los elementos pertenecen al mismo grupo? No ¿Los tres elementos pertenecen al mismo periodo? No 1 y 2 O sea El primero y el segundo ¿Preden el mismo periodo? Sí El segundo y el tercero al mismo grupo Segundo y tercero No El elemento 3 Es del grupo 2A Ninguno Clave Caso Ya ¿Qué dice la? ¿Qué sigue? 30 Un elemento se encuentra en el cuarto periodo Y tiene 6 electrones de valencia ¿Cuál es el número atómico? Si se encuentra Si está en el cuarto periodo Es porque tiene 4 niveles Y si tiene 6 electrones de valencia Es porque en el mayor nivel que es el cuarto Tiene 6 electrones Entonces hay que hacer la configuración Hasta que en el cuarto nivel Tenga 6 electrones Empieces 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 Mira, ya estoy en el cuarto nivel Voy 2 ¿Cierto? Sí Acá debería seguir 3D10 Y el último debería ser 4P4 ¿Sí o no? Entonces ¿Cuántos electrones se han utilizado hasta acá? 34 electrones Y como el átomo es neutro Es porque el número atómico debe ser 34 Clave Caso ¿Sí? ¿Con quién ordenan los elementos en la tabla? ¿Cuál es el número atómico? Ya, profe Y lo que está acá Ey, ¿ya hemos hecho 30? Digo, ¿ya hemos hecho 30 problemas? Creo que me reí un poco, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Se fue macabro Ya, ¿se entendió? Chicos, aquí en casa ¿Se ha entendido todo? ¿Sí? Confirmen Tac, tac a la pantalla Sí, profe, todo ¿Sí? O de verdad casi se cae el mundito Ya A ver Ahora, ¿qué nos falta? Propiedades periódicas Esa es teoría Facilita Pero, ¿qué tienes que saber de las propiedades periódicas? Uno, la definición y las tendencias Ya, hay que saber la definición y las tendencias A ver Propiedades Propiedades Periódicas Periódicas Ya, a ver Empezamos Con las propiedades Primera propiedad Carácter metálico C M Profesor ¿Qué cosa viene a ser el carácter metálico? Bueno El carácter metálico, muchacho Es la Tendencia a oxidarse A oxidarse O sea A perder electrones Otra propiedad ¿Cuál viene a ser? El carácter No metálico Carácter no metálico ¿Ya? ¿Qué es el carácter no metálico? La tendencia a reducirse O sea, la tendencia a ganar electrones Tendencia A ganar electrones O sea, a redu CIRS No O sea, la tendencia a ganar electrones Y acá le voy a poner a perder Ya Ahora escúchame En estas dos propiedades Vamos a Excluir a los gases Nobles Profesor ¿Y por qué se excluyen a los gases Nobles? Porque los gases Nobles ya tienen Completas Última capa Entonces ¿Qué necesidad tienen de ganar O perder electrones? ¿Entiendes? Pues aquí excluimos a los gases Nobles Ya A ver ¿Qué más? Ahora acá tenemos A lo que es el radioatómico Ya lo vamos a poner Bueno El radioatómico Por si acaso Es una medida indirecta Del tamaño del agua ¿Por qué? Porque nadie ha visto un átomo Entonces Para que me entiendas la idea Esto viene a ser Más o menos Un átomo Ahí Para que me entiendas La idea Mira Aquí yo tengo Un átomo Y aquí tengo otro átomo Del mismo elemento Ahí está ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces cada átomo Tiene su propio núcleo Ya ¿Qué se hace? Se mide La distancia Entre esos dos núcleos ¿Me entiendes? Se mide La distancia Que hay Entre esos dos núcleos ¿Estamos de acuerdo? Sí Y la mitad De la distancia Internuclear Es el radioatómico La mitad De la distancia Internuclear Es el radioatómico Una pregunta habitual Que suelen hacer De esto es ¿El radioatómico Es una medida Directa? No No es una medida Directa Es una medida indirecta No es el mismo átomo Sí Átomo es del mismo elemento Claro Por ejemplo Se me ocurrió decirte Esto viene a ser Calcio Esto también Es el otro átomo De calcio O sea del mismo elemento ¿Pero doctor Cuando dice Homonuclear Igual núcleo Igual núcleo Heteronuclear Es un núcleo diferente Es necesariamente Sí Homonuclear Igual núcleo Y el núcleo Sí Ya Ahora Por acá tengo Un comentario Acá tengo Un comentario Especies Isoelectrónicas ¿Qué son especies Isoelectrónicas? Que tienen El mismo número De la misma Configuración electrónica Ya Igual Configuración electrónica O sea La misma distribución ¿Qué cosa Se cumple? Se cumple Que El Z Es inverso Tiene una relación Inversa Con el tamaño Átomo Y el Z Tiene una relación Inversa Con el tamaño Átomo ¿Me dejo entender? Sí No se vayan A olvidar De esto Profe ¿Y cómo es esto? A ver Vamos a comparar Vamos a comparar El volumen Vamos a comparar El volumen De la azufre Menos 2 Con el volumen Del A ver Se me ocupa decirte Del potasio Más 1 Ya Número atómico 19 Y número atómico 18 Ahora Si tú haces La configuración De ellos dos Ambos tienen El mismo número De La misma configuración Electrónica ¿No? ¿Sí o no? Sumimos Y sopa 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 Entonces El del potasio No es 17 Ay perdón Miras acá Que es 16 ¿No? El de 16 El de El que es 18 Es el de Ya A ver Ambos tienen la misma Configuración electrónica ¿Sí o no? Ya Entonces Como tienen la misma Configuración Electrónica El átomo Más pequeño Es el que tiene Más Z Ah ya Entonces Profesor Él tiene Z19 Y él tiene Z16 Entonces El átomo Más grande Es al revés Sí ¿Sí? ¿Se entiende la figura? Profesor Cuando hay más Z Jala los electrones Más adentro Y eso hace que el átomo Se mueva más pequeño Al tener menos protones Entonces Como que los átomos Se alejaron un poco Ya Esa es la raza Ya Ahora ¿Qué más tienes que saber? En iones En iones De un átomo Ya ¿Qué tienes que saber en iones de un átomo? Esto Cation Neutro Anión Tienes que saber lo de aquí Que El neutro Es más grande que el catión Pero el neutro es más pequeño que el anión ¿Sí? ¿Me dejo entender? Eso también tienes que saber No, para un mismo elemento Ya A ver Ahora Otra propiedad Viene a ser la Energía de ionización Energía O potencial De ionización Ya ¿Qué cosa viene a ser esto? Potencial Viene a ser La mínima energía Que se necesita Para poder quitar Un electrón A un átomo En estado gaseoso Y convertirlo en catión ¿Qué? Así miren Aquí yo tengo un átomo ¿Me dejo entender? Debe estar en estado gaseoso Ya Yo necesito Una mínima energía ¿Para qué? Para Hacer que este átomo Pierda un electrón Y al perderlo Se va a convertir en catión Entonces como en este proceso Se absorbe energía Se dice que es un proceso De tipo Endotérmico ¿Estamos de acuerdo? Es un proceso De tipo Endotérmico Profesor ¿Por qué? Porque se absorbe energía ¿Estamos de acuerdo? Y cada vez Que tú le quieras Quitar Un electrón Al átomo Vas a necesitar Más energía Tú le quitas un electrón Va acá Le quieres quitar un segundo El átomo va a poner Más resistencia O sea Necesitarías más energía Le quieres quitar un tercero Vas a necesitar Más energía Que con el primero Y con el segundo ¿Estamos de acuerdo? Ahora Lo otro Es Afinidad electrónica Y a esto Se pone así AF AF Profesor ¿Qué cosa Viene a ser La afinidad Electrónica? Mira La afinidad Electrónica Es La energía Generalmente Generalmente Es la energía Que Es la energía Que Libera un átomo En estado gaseoso Al captar un electrón Mira Acá estoy poniendo Generalmente O sea Que la mayoría De los casos Va a ser así Generalmente Ya O sea Si Tú vas a tener Aquí un átomo Que está en estado gaseoso Y este átomo ¿Qué va a hacer? Va a absorber Un electrón Al absorber Un electrón Ese átomo En que se va a convertir Se va a convertir En un átomo Y ¿Qué va a hacer? Va a liberar Energía Esa es la afinidad Electrónica Entonces Generalmente Esta energía Es Liberada Y si es liberada Voy a decir Que es un proceso Exotérmico ¿Qué es? Pero recuerde Que es generalmente O sea Acá Hay algunos casos Donde no es vera Va bien absorbe ¿Estamos de acuerdo? Y te falta uno Que es el más importante ¿Qué viene a ser? Háblame La Electronegatividad Y Ya Profesor ¿Qué cosa viene a ser La electronegatividad? Digamos Que es la capacidad Que tiene un átomo Para atraer Electrones De otro átomo Electrones de valencia Y Formar así Un enlace ¿Ya? Vamos a poner acá Capacidad De atraer Electrones De enlace ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora ¿Qué tienes que saber De la electronegatividad? Que se mide En escala Pauli ¿Estamos de acuerdo? Se mide En escala Pauli Pauli Tienes que saber Que Los Metales Tienen Baja Electronegatividad En cambio Los no metales Tienen Alta Electronegatividad ¿Y cuál es El Más Electronegativo? Exacto Más Electronegativo Es el Es el Fluo ¿Cuánto viene a ser Su valor? Según la escala Pauli 4,0 Simplemente 4 ¿Ya? Eso es lo que Tienen que saber Acerca de la Electronegatividad ¿Ya? Otra cosita Que hay que saber Aquí Son las Tendencias ¿Ya? ¿Cómo son Las tendencias De las propiedades En la clara Periódica? Eso también Preguntan En los Exámenes Y para eso Tenemos que Colocar Una hojita Más Tendencias A ver Tendencias Per 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 a tener que ayudar por acá mira ahí vamos a ver aquí, tú tienes que saber esto, que de arriba hacia abajo en este sentido ¿quién aumenta? aumenta el Z en ese sentido aumenta el Z, aumenta también el carácter metálico y también aumenta el radioatómico pero de abajo hacia arriba, o sea estamos hablando de grupos, es un grupo de abajo hacia arriba, ¿quién aumenta? la afinidad electrónica el carácter no metálico la energía de ionización y la electronegatividad ¿sí? ahora, de izquierda a derecha ¿quién aumenta? o sea en un periodo en un periodo aumenta el Z, el carácter no metálico la afinidad electrónica la energía de ionización y la electronegatividad ¿y quién aumenta en dirección opuesta? bueno, los que quieran ¿quién es? el carácter metálico y el radioatómico ya está esto es lo que tienen que saber ya esto de acá y con esto ya pueden ir completando las últimas tres preguntas que quieran miren las tendencias acuérdense bien ya lo tienen listo abajo dice treinta y uno con respecto al radioatómico y ni qué verdadero falso a ver recordemos esto que está acá ¿qué cosa es? grupo periodo a ver vamos a poner bonito que está choquito ustedes saben que esto viene a ser un periodo y esto viene a ser un grupo acuérdense esto es un grupo me dejo entender y esto viene a ser ¿quién? el periodo y en un grupo ¿cómo aumenta el radio? ¿no aumenta de arriba hacia abajo? aumenta hacia el radio y en un periodo ¿cómo aumenta? de derecha a izquierda así aumenta el radio no sé qué responder determina el tamaño de los átomos correcto en un periodo aquí está en un periodo aumenta conforme disminuye el número atómico a ver a ver a ver vamos a ver cómo aumenta el número atómico bueno el número atómico aumenta de izquierda a derecha ¿se acuerda o no? así es un periodo y en un grupo aumenta de arriba hacia abajo así entonces ¿qué diríamos? en un periodo disminuye el aumento sí verdadero mientras disminuye disminuye mientras que aumenta el número atómico en grupo falso ¿no? los dos aumentos en la misma tendencia clave ahora aquí dice determine el que tenga mayor y mayor electrón negatividad y mayor radioatómico a ver ¿qué tengo que hacer con ellos? ubicarlos en la tabla periódica ¿sí o no? ya si nosotros nos damos cuenta el azufre ya su cabecita tiene que tenerlo el azufre es un elemento del tercer periodo el arsénico es del cuarto y el potasio también es del cuarto entonces vamos a hablar aquí tercer periodo cuarto periodo ahora el potasio es del grupo 1A ¿cierto? potasio es del grupo 1A de ahí tenemos el arsénico ¿el arsénico de qué grupo es? 5A y el azufre es del grupo 6A entonces tenemos que ubicarlos acá a ver ¿dónde ubicamos el potasio? aquí ¿dónde ubicamos el arsénico? el arsénico lo ubicamos acá ¿cierto? ya está eso lo tienes que hacer en tu cabecita ya ¿sí? y el azufre estaría aquí entonces ¿cómo sería la tendencia? a ver la electronegatividad aumenta así ¿no? esta es la tendencia de la electronegatividad ¿sí o no? y la tendencia ¿del qué más? del radio sería así ¿no? al revés ¿sí o no? raro entonces ¿quién es el de mayor electronegatividad? el azufre ¿y quién es el de mayor radio? el potasio azufre con potasio debe estar clave casa ¿no? ya está listo listo ¿y el de aquí? a ver copiamos la figurita lo pegamos aquí ahí muchacho brutal ustedes mismos son listo x, y, y, z ¿dónde están ubicados? en un periodo bueno ¿cuál es la tendencia del periodo? bueno en este sentido ¿quién aumenta? la electronegatividad ¿quién también aumenta? la afinidad electrónica ¿quién también aumenta? la energía de iniciación también aumenta el z ¿no? el z también aumenta en ese sentido ya está ¿y quién también aumenta? ¿quién también aumenta? en ese sentido acuérdense a ver ¿quién más también aumenta? el carácter no metálico ¿qué muchacho? ¿se acuerdan? vamos a poner aquí la flechita un poquito más el carácter no metálico y el z ¿no? y en dirección opuesta ¿quién aumenta? aumenta el carácter metálico y el radio entonces respondamos ¿x posee mayor electronegatividad que y? falso ¿y tiene menor afinidad que x? ¿y tiene menor afinidad que x? falso ¿z z ¿tiene mayor volumen que x? falso ¿y tiene mayor energía de iniciación que x? cierto ¿y tiene el mismo tamaño que z? no falso clave ¿se entendió la preguntita? profe una consulta cuando ubicamos los elementos en grupos y periodos influye algo que sea anión y cation a ver bueno te comento cuando la pregunta habla acerca de cationes o aniones va a ser referencia a eso solamente va a ser muy complicado que te ponga en una pregunta el cation de un elemento y el anión de otro elemento por decirlo así básicamente cuando hacen ese tipo de preguntas son de un elemento claro que a nivel universitario ya tienes que ver otras cosas ¿no? otras cositas pero hasta aquí a nivel pre lo que se ve ¿sí Fabiola? ¿sí se entendió? sí pero escúchame otra cosa Fabiola los cationes de un mismo elemento están en el mismo casillero por ejemplo el cloro menos uno el cloro más uno el cloro más siete el cloro más cinco están en el mismo casillero que el cloro porque todos son de cloro ¿me entiendes la figura? ¿sí? me entiendo la pregunta por la veintidós porque en la veintidós hicimos este ¿veintidós? no en la veintidós ah ya sé qué pregunta esta no ah estos ubican en la tabla con el z ah ok ah ya ya ese más dos ese menos dos es para confundir nada más tú ubicas los elementos con el z no con los electrones solamente que estamos acostumbrados a trabajar con átomos neutros nada más ok gracias profe ya muchachos entonces ya saben lo que se viene ya ya mando el quisquis a ver mandamos el quisquis a ver a ver a ver a ver y ahora como la finidad electrónica aumenta la finidad electrónica tiene la misma tendencia que la electronegatividad así es la fin o sea a menor periodo mayor tendría que ver la pregunta espera 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 que cuándo amado y a unas a ver 10 preguntas no no está muy fácil a ver aquí no está muy fácil aquí ya ya voy a borrar esto a ver a ver ya ya uno facilito para que se puedan hacer ya ya ese de aquí ya listo mandamos el enlace chicos a casa uy perdón ya ahí está mandamos el enlace sí sí ahorita mandamos el material hijo no te preocupes tomándole enlace ahí para que puedan entrar ahí también mandamos esto ahí también estoy este para que ponme la foto mordes esto si mordes ay perdón espera espera ahora razón un poco ya ahorita te mandamos el material ahí ya a ver ¿quién más? solamente son cinco en sala nada más y el resto profe no he llegado al enlace sí le mando el enlace por el chat del zoom por el chat del zoom está o también tienes el código aquí o la o puedes entrar ¿cómo es en este? por el código cuero son diez andrita sí andrita ya empezamos sí somos 16 en sala 17 18 18 18 en sala 1 2 y 3 empieza hoy mueres vamos vamos chicos vamos 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 a ver vamos sigo guardando esto para que lo utilicen mañana no 2 vamos a 1 2 2 2 2 3 Ahí solamente vas Bueno en la práctica básicamente hay para hacer Grupo periodo, grupo periodo, grupo periodo ¿Y está? Gracias 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 Gracias. 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 A ver en casa, ¿cómo vamos? A ver en casita. ahí vamos el día de mañana en física por si acaso va a ser rozamiento y dinámica lineal el material que se va a hacer mañana ya es el de acá este ya ya bueno ya quizás más de la mañana esto de acá esto es lo que vamos a hacer el día de mañana ah ya ya hay ariadita esto todo esto parece muy difícil ¿no? es difícil ah ya a ver ¿a quién le falta? ¿cerramos el quiz? ¿ya terminamos acá niños? ¿sí? ¿en casa? ¿terminaron? ¿confirme? ¿en casa? ¿esperar un ratito por fin? ah ya esperamos un ratito a unos minutitos a ver algunos minutitos esperamos a ver salud Gracias. Listo. Uy, acabaron. A ver, ¿quién quedó primero? A ver. Bueno, ya sabes que es por tiempo. Bueno, ya ha sido también velocidad. Velocidad también para el profesor. Listo, chicos. Nos vemos hasta aquí. Mañana seguimos con el curso de física. Listo de casa, muchachos. Nos vemos. Repase. Abríguense que está haciendo frío. Chaito, chaito. Pueden ser, niños. Hasta luego, muchachos. Chao, chao. Igual, muchachos. Nos vemos mañana. Pueden ser, chaito, chaito.